La selección mexicana de fútbol superó dos goles por uno en Nueva Zelanda en duele amistoso realizado en los Estados Unidos. A los 29 minutos, el defensa de Nueva Zelanda, Diklan Wayne, derribó en el área a Irving Lozano y el árbitro central, Yair Marrufo, sancionó la jugada como penal que fue bien aprovechado por Giovanni Dos Santos para marcar el 1-0. El empate de los neozelandeses se dio hasta el minuto 46 por conducto de Marco Rojas. Los mexicanos respondieron al 55 en un pase de Oribe Peralta para Marco Fabián, quien solo en el área mandó el balón al fondo de la red. El próximo compromiso de preparación del equipo mexicano será este martes ante su similar de Panamá.